Todo apuntaba a que Mijailo Modric iba a acabar en el Arsenal, pero por ahí intercedió el Chelsea y se llevó el fichaje. Así que hoy os traemos una guía práctica, una más, sobre cómo robarle un fichaje a otro club. Tengo menos gracia para las intros. En general. En general. En general. Fíjate que hay cosas que se me dan bien en la vida, pero las intros no. Una de ellas, por ejemplo, es llevar camisa. Las despedidas tampoco se me dan bien de los vídeos. Nunca se me dan bien, nunca sé qué decir. Adiós. A la mierda. De hecho, de hecho. A partir de ahora. De hecho. ¿Podemos cerrar el vídeo de hoy con a la mierda? Venga. Venga. Acuérdate. De hecho estoy pensando también en las intros hacer lo mismo. Hola, a la mierda. Todo ya. Vale, vale. Sin decir el tema del vídeo, porque ya tienes la mini y el título. Ya está. ¿Qué más quieres? ¿Y si subimos este...? Hola, vamos a hablar de esto, pero si ya lo ves en el título, en la mini. ¿Qué más quieres? Te propongo, te propongo. Este vídeo lo subimos con el título, lo que ponga a la mierda. El vídeo que se titule a la mierda. Vale. Y que la miniatura... Sea un cagarro enorme. Sea, o bien de Pablo, o bien de Jordi... ¿Un cagarro? Un buen cagarro y le hacemos una foto. Hostia. Un poquito pixelado. Que la hagan ellos, en todo caso, en la foto. No voy a entrar yo a hacerla. Yo me atrevo. Total, esta gente ya ha cagado tanto en esta reacción que ya le pasa a cagarnos en el pie. Hay gente que está más tiempo cagando que trabajando. Sí, sí. Y cuando trabaja también la caga. O sea, digamos, es un círculo vicioso. También la verdad es que luego ves lo que comen estos dos animales y lo entiendes. Por ejemplo, el cuerpo de Jordi cuando... O sea, el sistema digestivo de Jordi dice, a ver, todavía estoy intentando, intentando gestionar este bocata de dos metros de panceta y ahora me propones estos callos. Jordi, ¿qué viene para cenar? Y entonces Jordi le dice a su intestino, no, no, tranquilo, que para cenar tenemos fabada. Este es Jordi. El estómago de Jordi hay que hacerlo en control al suprimir cada dos por tres. O sea, hay que hacer un reinicio ya, un reset, porque no puede ya. Es acojonante. O sea, se queda ahí atrapado. Para terminar quería destacar que ya has traído la camisa... La camisa mítica. Ah, pues sí, 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 es verdad. Es verdad. Hoy he traído la camisa de me vengo a trabajar, me vengo a trabajar o... Me vengo a trabajar. ¿Cuál quieres? ¿Quieres la de...? Ahí, ahí, ahí. Esa, esa, esa. Esta es la versión de... Hoy se trabaja. Hoy se trabaja. En cambio lo haces... Pero si son las doce de la noche. Hoy se trabaja. Si no estás remanguetitos, hoy trabajo. Hoy trabajo. Y si no, hoy se trabaja. Ya está. Bueno, amigos, guía práctica. Guía práctica. Guía práctica motivada, sobre todo, por nuestro mejor amigo, el hombre que nos llena los días y las noches, Todd Volley. Sí, 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 Todd Volley que ha tardado poco en hacer. Esta es una guía práctica que Todd Volley no necesita. Necesita muchas guías prácticas, pero esta concretamente no. ¿Cómo robar un fichaje? Os recuerdo, por cierto, que todas las guías prácticas, que hemos hecho ya un montón, las podéis ver en YouTube, pero también las podéis ver en Pluto. Pluto TV por Internet o Pluto en vuestro Smart TV, ¿vale? En vuestro Smart TV tenéis ahí Pluto. Os metéis en Pluto y hay un canal de la media inglesa que está metiendo 24 horas. Flip 24 horas de la media inglesa. Lipa. Tú llegas borracho a las 5 de la mañana y dices, ¿qué demonios hago mientras me zampo estos macarrones? Pues te pones Pluto TV y random te aparecerá un vídeo. Tú dices, son las 3 de la tarde, ¿con qué me puedo poner ahí para...? ¿Me pongo un telefirme de Antena 3 para quedarme clapado? ¿Tras a poner un telefirme de Antena 3, hombre? No, ponte Pluto a ver qué vídeo te sale random de la media inglesa. Siempre igual, coño, además, si todos los telefirmes de Antena 3 son iguales. La asesina siempre es la hermana de la novia que odiaba al hijo de la novia y al marido que se lo había tirado también, coño. Sí, secuestro al atardecer. Tendríamos que crear una matriz de títulos de Telefilme de Antena 3. Engaño al alba. Siempre es una palabra turbia y luego un momento del día. Sí, sí. Chantaje. Chantaje en la noche. Chantaje en la noche es una película. Sabotaje mortal. ¿Sabes una cosa también que he notado? Que a partir de 2010 se dieron cuenta que letal ya lo habían... Arma letal ya existía. Letal y mortal está quemadísimo ya. Tensión letal. Al límite. Chantaje al límite. Que dices, hombre, están chantajeando. Yo lo veo muy límite ya. ¿Qué pasa? Falta que Michael Bay con sus explosiones diga, chavales, vamos a hacer un telefilme alemán. Hostia. Y claro, su productor diga, hola, Michael lleva toda la vida. ¿Cómo? Me lo propusieras. Y vamos a llamarlo tensión letal al límite al atardecer. Desde el primer segundo son... Explosiones. Son gente, gente alemana, gritando por aquella y explotando. Pum, pum, y así todo. Me resulta un guión interesante. Como guión interesante tiene este vídeo sobre cómo, insisto, es el tema que estábamos comentando hace como tres, cuatro, ¿verdad? Cómo robar un fichaje. Comenzamos y más esperamos con nuestros consejos de guía práctica de cómo robarle un fichaje al club de al lado. Al club de al lado o puede estar en otro país. A cualquier club. Y empezamos con el primero que es recurrir al chantaje emocional. Porque hay veces, muchachos, en que tienes que recurrir a la nostalgia, a los lazos que te unen con otras personas para birlar un fichaje. Es el caso de Cristiano Ronaldo, amigos. Que en 2021 todo el mundo esperaba que abandonara a Juventus después de tres años en el club italiano. Y al final del verano se supo que el Manchester City de Pep Guardiola estaba negociando con él en busca de un 9 que aportase goles en una plantilla a la que le faltaba un ariete y una referencia ofensiva. El jugador, lo más importante, estaba dispuesto a fichar por el equipo del Etihad Stadium. Pero es ahí cuando el Manchester United dijo, no amigo, a una de nuestras grandes leyendas de la historia de este club no podemos permitir que la avistan de azul celeste del equipo de nuestra gran rivalidad local. Así que el Manchester United dijo, vamos a recurrir a la nostalgia. No por nada Cristiano Ronaldo ya había estado en el Manchester United. Así que llamaron a la banda, reunieron a la banda y dijeron, venga, chavales, hay que empezar a avasallar a Cristiano para convencerle. El primero en llamar fue Rio Ferdinand. Rio Ferdinand llamó y dijo, Cristiano, tío, ¿qué es esto de Manchester City? Me estás tomando el pelo. Tienes que ir al Manchester United. Pero el que cambió el curso del fichaje fue, sin duda, Ser Alex Ferguson, que ya sabéis que es una especie de padre adoptivo para Cristiano Ronaldo, que llegó muy joven al Manchester United en su primera etapa procedente de Portugal. Y Ser Alex Ferguson le abrazó cual padre y le acompañó en su desarrollo en esos últimos años de juventud. Y Ferguson le convenció, en esa llamada, de que regresara a Old Trafford. Y de este modo el Manchester United se pudo hacer con el fichaje. Al final la cosa no funcionó. ¿Estás insinuando, por tanto, que la llamada de Rio Ferdinand no sirvió de nada? Eh, Cristiano, tío, bro, vente al Manchester United. Vale, Rio, cracker, es lo que me da la gama. Rio, sigue tu curso. Y entonces, claro, Rio se quedó durante cinco segundos callado. Y dijo, Cristiano, no lo he entendido. Y entonces ya es cuando Cristiano dice, era un chiste, Rio, no soporto más hablar contigo. Y le colgó. Y entonces ya Rio Ferdinand dijo, mira, recurría a Ferguson. Lo curioso es que algo similar sucedió con Jorginho en 2018. Porque ya sabéis que Jorginho, por aquella época, era un jugador muy codiciado en el Nápoles. Y de nuevo, el Manchester City estaba muy interesado en ficharlo como el director de juego de los Sky Blues. Pero fue entonces cuando el Chelsea, que ya sabéis que tiene buenas conexiones con el fútbol italiano, recurrió a viejos amigos para convencerlo. Porque el Manchester City ya había acordado el traspaso con el Nápoles y el salario con el jugador hasta que aparece Maurizio Sarri en escena. El técnico, que había llegado a Stamford Bridge en verano, convenció a Jorginho de que se fuera con él a Londres. Y aquí sí, hay que decir que a diferencia de Cristiano Ronaldo, le salió bastante bien. Porque desde entonces ha sido campeón de la Champions League, de Europa League, y ha tenido un tercer lugar en el Balón de Oro. Sí, así que no le fuma al final a Jorginho, que dice, oh, tendrías que ir al Manchester City. Oye, mal, mal, tampoco me ha ido en el Chelsea, ¿vale? Mal tampoco me ha ido. Muy bien, primer consejo, recurre al chantaje emocional. Vamos con nuestro segundo consejo para robarle un fichaje a la competencia, que es tirar la casa por la ventana. ¡Al carajo! Y en este caso estamos hablando prácticamente de forma literal. Que dices, ¿tú cómo tiras una casa por la ventana? Porque la ventana está dentro de la casa, es físicamente imposible. Bueno, esto lo dices tú, crack, ¿vale? Nos remontamos aquí a 1988. En 1988, Paul Gascogne era uno de los jóvenes talentos más prometedores del país, y el Manchester United se lo quería llevar a Old Trafford. El propio Ferguson, que había llegado, lo recordaréis, hacía unos pocos años, explicó el tema de su fichaje. Dijo lo siguiente a Alex Ferguson. Hablamos con él, con Gacha, la noche antes de que me fuera de vacaciones. Váyase y páselo bien, señor Ferguson. Váyase, señor Ferguson. Ficharé por el Manchester United, le dejo Gacha a ser Alex Ferguson. Así que me fui de vacaciones, pero Martin Edwards, que era el presidente del Manchester United en la época, me llamó y me dijo que tenía malas noticias. Ha fichado por el Tottenham. Le dijeron a Ferguson cuando estaba de vacaciones. Claro, esto a Ferguson, como os podéis imaginar, no le hizo mucha gracia, pero sobre todo aquí hay que ver por qué sucedió este cambio de opinión, con lo poderoso que era el Manchester United. El caso es que tuvo la culpa una casa. Porque el presidente de los Spurs por aquel entonces, Irving Scholar, convenció a Gacha prometiéndole una casa de 120.000 libras para sus padres y una tumbona para su hermana. Esto es totalmente verídico. Una de las cosas que completó, dijeron, hey, te damos la casa y además, ¿tu hermana qué quiere? ¿Una tumbona? Pues toma, una tumbona. Había tumbona para la hermana, ¿vale? Esto parece ser que fue de canto totalmente de fichaje. Que dices, hombre, el Manchester United estuvo poco hábil aquí, porque una tumbona... Incluso en Manchester yo te la consigo. Que no son muy de tumbonas en Manchester. Primero apunte, primer apunte. ¿Para qué coño quieres una tumbona en Londres? Porque la vamos a usar tres días al año. Y luego, yo entiendo que la hermana no quiera tampoco pasarse a la hora de, joder, mi hermano es rico. Yo voy a aprovecharme mucho de eso. No está mal. Sé conmedido, es verdad, es verdad. Pero una cosa es eso y otra cosa es, oye, hermano... Pídete un coche. Que creo que un coche se lo dieron también, ¿eh? Ya, pero... Le dieron un coche. Una casa, un coche y una tumbona. Tres cosas le dieron. Hermana de Gascoigne. No sé si te has dado cuenta, pero... Tus padres han pedido una casa. Claro, claro. Tú has pedido una tumbona. Te lo digo... Igual no, no, la tumbona que era la hostia, ¿eh? Una tumbona voladora. ¿Te imaginas? Una tumbona, perfecto, ningún problema. Una cosa, habéis llamado, ¿eh? Es una tumbona voladora, ¿eh? ¿A qué? Me he pedido el modelo volador, ¿eh? Ya veréis. Ya veréis. Esto en el León de Berlín no se saca, ¿eh? ¿Es pues eso, soy imbécil que me he pedido una tumbona? No, no. Es una tumbona voladora. Es una tumbona voladora. Y el presidente del Tottenham volviéndose loco, dice... ¿Una tumbona voladora? ¿Dónde? Hostia. ¿Cómo no le pongamos una tumbona en la punta a un cohete? Y la mandemos al espacio. Bueno, lo he dicho, simplemente, hermana de Gascoigne, te lo digo casi cuatro décadas después, alguien se ha reído de ti. Sí, es verdad que no. No has estado fina. Y te lo voy a decir muchos años después, pero los primeros que se han reído de ti son tus padres. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Los padres descojonados, ¿eh? Sí, sí. Cuando invitan... ¡Ja, ja, la niña se ha pedido una tumbona, ja, ja! Cuando invitan a sus hijos a la nueva casa y dicen, Catherine, cariño, mira, ahí tienes una tumbona. Por si te la quieres meter fuerte. Bueno, como os podéis imaginar, a Ferguson no le sentó bien esto, ¿vale? Y a la hermana tampoco. Hay dos personas que salieron beneficiadas, que son los padres de Gacha, y dos que salieron perjudicadas, que son Ferguson y la hermana con su tumbona. Bueno, el caso es que la hermana al menos tenía donde estirarse, pero Ferguson ni eso, así que estaba todavía más molesto. Muchos años más tarde llegó a decir que Gacha habría tenido una vida diferente si hubiera fichado por el Manchester United, ¿no? Que no habría ido por el camino del alcohol y de las adicciones y más, sino que si hubiera hecho el Manchester United habría llevado una vida más ordenada y le habría ido mejor. En un evento en 2020 que cubrió The Athletic, yo esto al principio tengo que decir que no me lo creía, entonces lo tuve que buscar muchas veces y contrastarlo mucho porque no me lo creía. Pero esto es así. Esto pasa a veces, ¿eh? Esto pasa. Te lo juro. En 2020, en un evento de The Athletic, le dijeron a Gacha, oye, ¿tú crees que tu vida habría sido diferente? Bueno, y utilizó el caso de algunos futbolistas del Manchester United para responder que no. Él dijo, no, no, mi vida habría sido lo mismo. Dice, Gacha dijo esto, esto lo dijo literalmente, dijo, Ferguson dijo que todo habría sido diferente si hubiera fichado por el Manchester United. Bueno, Río Ferdinand salió pitando en este antidoping. Eric Cantona le hizo una entrada con los dos pies a un cretino en la grada. Wayne Rooney... Y he quitado palabras más sonantes aquí, ¿eh? Wayne Rooney se tiró a una abuela. Dijo a fucking granny, ¿vale? Esto es lo que dijo Gacha. Y Geek se acostó con su cuñada. Hostia. Jogas, coin, macho. Jogas, coin. Jogas, coin. Una cosa que me gusta mucho... Y mientras todo esto pasaba, mi hermana estaba en una tumbona encantada. Sobrevolando Essex. En su tumbona voladora. Iba dando vueltas sobre Cheshire diciendo, Cheshire. Entonces voy a hacer una señalada con una tumbona. Tiene un problema gordísimo el Reino Unido con la tumbona voladora esa. Ha espantado a todas las aves de la zona. Bueno, de hecho, el otro día interrumpieron el partido desde el Southampton. Dijeron que era un dron. Era la hermana de Gacha dando vueltas con su tumbona. A mí no me engañan. Se conoce que la hermana de Gacha, por el frío que hace por esas alturas y tal, fallece hace 15 años. Pero no tiene forma de bajar la tumbona. Ha entrado en órbita. Es una tumbona voladora sin control. Solo controla quién está encima de la tumbona. Y como esa señora es una momia. Una persona momificada, por favor. Está estirada el resto de su vida a estar alrededor de... Bueno, en fin. Me gusta mucho simplemente lo de Gascoigne de haber elegido el orden de los eventos. Ya. O sea, Río, luego Cantona y luego ya vamos con Rooney y con Giggs a liarla. Bueno, amigos, vamos con el siguiente consejo. El mejor desde luego es este, tirar la casa por la ventana. Pero el siguiente es usar la madre patria. Porque también hay que aludir al patriotismo, amigos. Y es que en ocasiones la madre patria puede ser nuestro mejor recurso. Es el caso de William, en 2013, cuando parecía que lo tenía hecho para irse del Anzimachachkala. Tampoco le... La Clashkala. Tampoco le culpo. Al Tottenham. A principios de los años 2010, el Anzi decidió vender a todos sus jugadores, como si fuera un mercadillo aquello. Y los Spurs fueron a por William, el talentoso extremo brasileño. Parecía que lo habían cerrado por 32 millones de libras hasta que apareció Roman Abramovich. Y entonces, cuando aparecía Roman Abramovich, las cosas cambiaban radicalmente. Ya había pasado el reconocimiento médico William. Ya tenía casi todo hecho con el Tottenham. Pero cuando a Abramovich se le pone algo entre ceja y ceja, lo acaba consiguiendo. O acababa. Nuestro amigo Roman tenía relación con el dueño del Anzi, el oligarca ruso Suleiman Kerimov. Por lo que sea, pues los oligarcas tienen un grupo de WhatsApp, ¿vale? Y son todos colegas. Olys. Olys. Así se llama el grupo. Olys. Oly. Bueno. Joder, qué difícil. Bueno, para entonces William estaba ya en el centro de entrenamiento del Tottenham. Pero cuando supo que el Chelsea le quería, solo pensó en salir por patas de allí. Daniel Levy le tuvo horas encerrado para tratar de hacerle convencer, hacerle cambiar de opinión. Pero no lo logró. El propio William, que esto es lo dramático de este caso. El propio William lo contó en un programa de la televisión brasileña en 2018. Esta es la narración, la explicación del propio William de lo que pasó en aquella ocasión. Fuimos en la furgoneta al centro de entrenamiento. Mi agente Kia, Jorakian, siempre que pasa algo de esto, por lo que sea, está Kia por en medio. Ya estaba esperando ahí. Me pareció raro que ya estuviera en la puerta. Cuando bajé de la furgoneta me dijo, tenemos problemas. El Chelsea ha hecho una oferta. Así que le dije, pues vamos, nos subimos otra vez a la furgoneta y vamos para allí. No voy a fichar por el Tottenham. Esto es la puerta del centro de entrenamiento del Tottenham, ¿vale? Dice William, estuve ocho horas en el centro de entrenamiento del Tottenham. El directivo del Tottenham, que en este caso era Daniel Levy, me amenazó con denunciarme a FIFA. Me dijo que me abuchearían en todos los campos de Inglaterra. Al final conseguí salir de allí y me fui directo al Chelsea para firmar. Claro, que visto lo que le dijo el directivo del Tottenham, no parecía ya que hubiera una marcha atrás. Claro. Es decir, después de que te digan, te vamos a denunciar a la FIFA, te van a abuchar de todos los campos. Venga, ficha por nosotros. No tiene pinta. Me imagino además, tanto aquí a Yorokian como a mi amigo William, en la propia... No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, claro. Aunque no lo veáis, la hermana de Gata está por ahí, ¿vale? Está ahí, está ahí. Esta es la parte que no se ve. Está volando. Esto es... Yo no sé en qué punto... Todo se fue a la mierda. Sí, todo se fue a la mierda. No consigo encontrar el punto exacto. Sé que en un momento todo se fue a la mierda, pero no consigo identificar el momento exacto. En cambio, es más fácil identificar en qué momento todo se fue a la mierda en Jesús. Sí. Te juro que en la primera entrevista de trabajo de Jesús... Era una persona normal. ...se habló de una sola dentro de nada. Sí, una persona normal. Si en ese momento le dices, Jesús, de aquí a varios meses... ¿Vas a estar sobrevolando tumbonas en un vídeo en directo? Sí. Creo que Jesús en ese momento... Habría dicho, me voy. Sí, se levanta y se va. Y nos denuncia. Y nos denuncia al gobierno. Como le vi a William. Efectivamente. Que decía que me gusta mucho la imagen de pensar en ellos, metidos en la furgoneta y alguien en la puerta de la ciudad deportiva del Tottenham haciendo así. Y ellos mienten diciendo, nos vamos al Chelsea. Que me imagino la conversación de ellos dos en voz baja, en portugués. Hostia, Dios. William, hay una oferta del Chelsea. Sonríe. Y William mientras. Pero, ¿y por qué no nos vamos? Es que en realidad ya habíamos acordado con estos. Bueno, pues nos piramos igual. William yéndose con su bolsita de regalos de productos del Tottenham. Hostia, macho. Qué duro. Bueno, muchachos. No es nuestro único consejo. Porque además de recurrir a la madre patria como recurrió Roman Abramovich, también hay que hablar de taxis. Ya sabéis que en la media inglesa siempre se habla de taxis. Es por un mal motivo. Porque se roban. Porque se abofetean con un cinturón. Es verdad. Se fustigan. Creo que nunca hemos hablado en un buen sentido del taxi. No por el colectivo del taxi. No. Que os queremos mucho. Sino porque la Premier League no quiere al colectivo de los taxis. No, no, no. Siempre los maltrata. Pues nuestro siguiente consejo es secuestrar un taxi. Efectivamente. En 1997, Manuel Petit viajó a Londres para fichar por los Spurs, procedente del Mónaco. Se reunió con Alan Sugar, el presidente del club en la época, y se subió a un taxi pagado por los Spurs. ¿Vale? Se reunió con Alan Sugar. Dijo, bueno, pues esto está acordado de Manuel. Venga, perfecto. Esto está hecho. Venga, te pago el taxi. Te lo pido yo. Te lo pago yo. Y ve donde quieras. Bueno. Se subió Manuel Petit al taxi. Dijo, por favor, me lleva a la casa de Arsene Wenger. Emanuel Petit, efectivamente, cuando Arsene Wenger, que le había dirigido en el Mónaco, se enteró del fichaje, llamó inmediatamente a Petit para pedirle que no fichara por el Tottener, y en cambio fichara por el Arsenal. Así que Petit se reunió con Alan Sugar, presidente del Tottenham. Alan Sugar le dijo, Emanuel, venga, todo acordado, perfecto. Mañana te veo. Te pido un taxi. Venga, tú ya le dices dónde quieres ir. Y Emanuel Petit le dio la dirección de la casa de Arsene Wenger, acordaron el fichaje con Arsene Wenger y fichó por los Garners. Y el taxi pagado por los Spurs. Lo pagó, el Tottenham le pagó el taxi a Emanuel Petit para que se fuera a fichar por el Arsenal. Estos hermanos del Tottenham no salen bien parados aquí. Hay clubes que yo me he dado cuenta haciendo esto, que son robadores, y otros que en cambio son robados. Ya sé que robadores no es el término, es o ladrones. Pero yo me he dado cuenta que el Chelsea es un club que, por lo que sea, le gusta interponerse. El robador. Y al Tottenham siempre le virlan. Sí. Claro, tú dirás, basta ya de hablar del Chelsea como equipo que se interpone y que tal cual. No hemos acabado. No hemos acabado, no. Porque nuestro siguiente consejo es secuestrar al jugador. Y tenemos que hablar de un futbolista, un icono de la Premier League. Un auténtico artista del balón. Subió al que yo le acabé cogiendo cariño. No, yo también, yo también. Las cosas como son. Yo también. John Ovi Mikkel. John Ovi Mikkel. En este caso estamos hablando de un robo de un fichagueo que duró un año, ¿vale? El robo fue el largo. Es lo que en términos penales se conoce como un robo continuado. Un delito continuado. Bueno, vamos a ver de cuando John Ovi Mikkel fichó por el Chelsea procedente del Linn en 2006. Tras cumplir 18 años, el Manchester United anunció que había llegado a un acuerdo en abril de 2005 para que John Ovi Mikkel se incorpore a la disciplina del club de Old Trafford en enero de 2006. John Ovi Mikkel, y esto es lo importante, firmó sin la representación de sus agentes. Entonces apareció el Chelsea, pero el Manchester United lo anunció. Dijo, hey, hemos fichado a este tío. Esto está fichado. 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 John Ovi Mikkel, la vamos a petar. La vamos a petar. Entonces apareció el Chelsea. Hola, ¿qué tal? No, ya ha fichado. Aguántame el cubata. Aguántame el cubata, porque aquí no he dicho mucho tiempo. No digas nada. Bueno, llegó el Chelsea y dijo que habían llegado a un acuerdo con Mikkel y con sus agentes. Algo que el propio Linn negó, ya que ellos habían llegado a un acuerdo con el Manchester United. Aquí es cuando se empieza a complicar la cosa. El Linn, el club noruego, había llegado a un acuerdo con el Manchester United, pero los agentes de John Ovi Mikkel habían llegado a un acuerdo con el Chelsea. Entonces el United organizó una rueda de prensa donde Mikkel se puso su camiseta y le encerraron un hotel por seguridad. Esto es increíble. Aquí ya entra el mundo del secuestro. Ya directamente estamos hablando de un secuestro. Secuestro. Secuestro en Noruega, ¿vale? Es el nuevo dele firme de Antena 3. Tú imagínate, yo no vi Mikkel en el hotel. Claro. Estoy así, pero claro, es un día feliz, se supone. ¿Dónde me voy yo? Es un día feliz porque te van a presentar con tu nuevo club y tal, y tú ahí con el jefe de seguridad encerrando un cuarto. Claro. ¿Puedo ir a por agua? ¡No! En el cuarto de las escobas, además. ¿Tenéis algo de comer? ¡No! ¿Puedo ir a dar una vuelta? Que no. En mayo de 2005, Mikkel desapareció, perdiéndose un partido de la Copa Noruega y luego el segundo del United, Carlos Queiroz, acusó al Chelsea de secuestrar al nigeriano. Hombre. El problema se resolvió en el verano... Es que claro, el secuestrador, acusando a otro de secuestrar. Aquí hay un doble secuestro. Aquí hay un doble secuestro. Aquí hay gente que quiere secuestrar a Jono y Mikkel y se están peleando por secuestrarle. El problema se resolvió finalmente en el verano de 2006, cuando el Chelsea le pagó 12 millones de libras al United y 4 al Linn. Y a cambio, el United aceptó transferir el registro de Jono y Mikkel al Chelsea. Hostia, esta historia. Esto es buenísimo. Increíble. Jono y Mikkel. Sí, sí, absolutamente increíble. Peleándose por él como si fuera el tío, el nuevo Gullit. Bueno, pasó un poco, también ahora me acuerdo, con Karen B, con el Barça y con el Madrid, que hubo ahí una puna. Madre mía, Karen B. Karen B. Karen B, si no me equivoco, tenía aquella historia de que cuando fichó por el Middlesbrough, que pensaba que hacía sol en Middlesbrough. Karen B, que lo ganó todo el hombre, ganó la Champions, ganó el Mundial, lo ganó absolutamente todo Karen B. Que era de Nueva Caledonia. Bueno, el corazón que ganó fue el de su esposa, que era uno de los... Ángeles de Victoria's Secret y que era una de las mujeres más guapas del mundo. Que no era un ángel de Javi. No era un ángel de Javi. Él quizás sí, ella no. Quiero decir, a la hora de elegir ya me gustaría ser un ángel de Javi antes que un ángel de Victoria's Secret. Hombre, tú sí, no te veo en bikini con unas alas. Yo en concreto me cuesta. Me cuesta verme. Me cuesta verme con un bikini y unas alas, pero todo se puede ver. Lo bueno es que si tuvieras alas, podrías sobrevolar Londres. Un momento Jesús, tengo la duda. ¿Qué es lo que sobrevuela Londres? Si tuvieras alas, podrías sobrevolar Londres y entonces podrías quizás tratar de hacer bajar la tumbona de la hermana de Gacha. Algo me dice que ha ralentizado su vuelo. Creo que está empezando a caer. Bueno, vamos con otro. La tumbona de la hermana con el cadáver de la hermana. Os quiero recordar. De hecho, se ha convertido en una tumbona volante en un ataúd volante, prácticamente. Un ataúd al aire, pero ataúd al fin y al cabo. Imagínate, son 15 años volando ahí. Sí, sí. Quiero decir, ese cutis. No, es una persona momificada, claramente momificada. Bueno, vamos con nuestro siguiente consejo para robarle un fichaje a la competencia. En este caso es, trabaja 24 por 7. Si tú quieres robar, tú has de trabajar todas las horas del día. ¡Te sabes la de trabajar! ¡Todos los días de la semana! ¡Te sabes la de trabajar! ¡Todos los días del año! ¡Ponte a trabajar de una maldita vez! ¡Levanta el culo de esa maldita silla y gánate el pan, coño! Esta historia es graciosa porque involucra también personajes curiosos y que además está grabado también como explican esta historia y yo os lo voy a recomendar. Roy Keane anunció que dejaría el Nottingham Forest tras su descenso en 1993. Se fueron Brian Clough, que se fue al retiro, y se fueron Roy Keane. Y llegó a un acuerdo con el Black Moon Rovers. Bien. ¿Vale? Kennedy Duglish, que era el entrenador de los Rovers en la época, intentó cerrar todos los documentos el viernes por la tarde. Entonces dijo, Roy, esto lo cerramos y tal. Mal momento. Pero la oficina de Ewood Park cerró para el fin de semana y acordaron firmarlo todo el lunes. Bueno. Sir Alex Ferguson se enteró de todo este retraso y el domingo llamó a Roy Keane y le dijo, Roy, vente el lunes a Old Trafford y vamos a hablar de esto. Entonces esta historia la cuenta Roy Keane. Y dice, entonces me invitaron ahí y me dijeron el Manchester United, que es lo mejor del mundo. Dice, yo les creí. Dice Roy Keane, dice yo les creí. Entonces ahí, bueno, pues empezamos a hablar de dinero y tal, no sé qué. Y Ferguson me dijo, oye, tu acuerdo verbal con Duglish, si te he visto no me acuerdo. Ferguson es la hostia. Total, que Keane, Keane, llama a Duglish para informarle. Y le dice, oye, mira, que sepas que al final me llaman el Manchester United y voy a fichar por ellos. ¿Vale? Ahora me voy de vacaciones a Chipre, a Yanapa, que es donde van todos los futbolistas ingleses, no sé por qué. Que es cuando Duglish le dice, como si te vas al infierno de vacaciones, me da exactamente igual. Que de hecho, cuando cuenta la historia Roy Keane, dice, había acabado la temporada y nos íbamos con unos compañeros del equipo a, dice, a Chipre a hacer turismo. Y hay risas en la sala. Dice, nos íbamos a Cyprus a hacer sightseeing. Y en la risa hay, jajaja. Bueno, entonces, le llama a Duglish y le dice, mira, Kenny, me voy de vacaciones a Chipre, ¿vale? Y cuando vuelva voy a fichar por el Manchester United. Y se ve que Kenny Duglish le dijo, Roy, primero, le dijo, eres una disgrace. Lo dice Roy Keane. Dice, lo primero que sepas que eres una vergüenza absoluta. ¿Vale? Y lo siguiente, lo siguiente, le dijo Kenny Duglish, lo siguiente, cuando estés en Chipre, ¿vale? Mira por encima de tu hombro. Porque igual te doy una sorpresa. Entonces dice Roy Keane que entraba en un bar y estaba todo el rato mirando, pensando, va a aparecer que Duglish y me va a dar una hostia. ¡Hostia! Duglish como un justiciero, ¿eh? Sí, sí. Ahí con un bate de béisbol esperando. Le amenazó, dice, voy a ir a Chipre, voy a ir a Chipre. Vigílate en Chipre. Vigílate en Chipre porque igual voy. Y te doy una sorpresa. Hostia, esa conversación, ¿eh? Esa conversación telefónica, macho. Sí, sí, tú vete a Chipre. Tú vete. Casualmente he anulado todas mis vacaciones en... Igual voy yo también a Chipre. En Maldivas con mi mujer. Y con un arma de fuego voy, además. Y resulta que ahora hemos reservado en todos los hoteles a los que vais. Sí, 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 efectivamente. Bueno, vamos al siguiente consejo. Amigos, nos quedan ya pocos, pero valiosos. Y uno de ellos es que si vas a robar un fichaje, es importante acordarte de avisar al jugador. Porque, amigos, en 2008, el Chelsea se puso a vender camisetas con el nombre de Robinho a la espalda. ¿Cuál era el problema? Pues que no habían cerrado todavía el fichaje y todo puede pasar. El Manchester City fue comprado por el Jeque Mansur, como todos sabéis, ese año. Y le violaron el fichaje al Chelsea por 32 millones y medio de libras. El traspaso fue tan rápido que ni siquiera el propio Robinho sabía por qué club había fichado. Como luego se certificó en una rueda de prensa que dio en la que dijo, en el último día de fichajes, el Chelsea hizo una buena oferta para mí y buena para el Real Madrid. Así que la aceptamos. Hasta que, pues, lógicamente alguien se dio cuenta y le dijeron, Robinho, que te vas al Manchester City. Y dijo, Chelsea, no, Manchester City, perdón. Bueno, este fue el desarrollo de un fichaje que el Chelsea, en este caso, se apresuró demasiado a la hora de anotar. Le pasa esto un poquito siempre a los brasileños, porque este es un momento un poco como Richard Lisson con su abuela. Quiero dedicarse a mi abuela. ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Estoy muy contento de haber fichado por este club. ¿Cuál, Robinho? Ahora no me acuerdo. El Huesca. Ah, ¿te imaginas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién, quién? ¿Por qué club he fichado? Por el Manchester City, por el Manchester City. Ah, me he agobiado. El Cádiz, estoy muy feliz de llegar al Cádiz. Ahí molaría que le hubieran hecho, como me hicieron a mí, en una clase de inglés. Esta anécdota, creo que ya te la he contado. Pero un día, en una clase de inglés, estaba despistado. Estaba en PUP o en EGB, era pequeño. Estaba despistado en una clase de inglés, y entonces, de repente, lo típico de la profesora, estás tú a tus cosas, y de repente ves que la profesora te está mirando después de haber hecho una pregunta. Y no tienes ni idea de lo que te ha dicho. Y entonces, el cabrón de atrás, el cabrón de atrás, me empieza... Y yo, claro, me fíe y dije... Creo que estaba preguntando los días de la semana. Me iba a decir algo así como... ¿Qué va después del miércoles? Y yo, in the kitchen. Hija de puta. Quiero decirte que no te guardo rencor, porque la broma estaba bien, pero si te vuelvo a ver, te parto las piernas. Hostia, hostia, qué incómodo. Pero me acordaré toda la vida. In the kitchen, in the kitchen. Hostia, qué incómodo, tío. Me cago en la puta. Guay, yo me estoy acordando... Lo mío, no lo gracioso, es simplemente incómodo, porque fue la leche aquello. En la universidad, tío, en la universidad, claro, yo me fui a Erasmus y entonces luego tenía asignaturas pendientes que no hacía con mis amigos, con mi clase normal. Entonces tenía que ir con los de otro año, los de un año menos o tal. Y entonces, pues, yo soy un peligro si voy solo. Claro. Sin ayuda de nadie. Como la hermana de Gacha. Digamos que en este caso yo era una tumbora con motor. Me ponía siempre al final de la clase y por lo general desconectaba bastante. Había que ir siempre a esa asignatura viendo la película de la semana. La profesora te decía una película, tú tienes que verla y luego se comentaba en clase. No me digas más, atardecer al límite. En este caso fue la colmena. Vale. Vale. Como te puedes imaginar, entre mis prioridades semanales no estuvo gozar de la colmena. Pero, gilipollas de mí, estaba tomando apuntes, porque claro, todo lo que estaban diciendo luego del examen. Y hubo una parte que no escuché bien y dije, perdona, ¿puedes repetir lo que has dicho sobre tal no sé qué? Y la profesora ya sabía perfectamente, porque no había hablado en todo el cuatrimestre, que no había hecho nada de lo que había que hacer. Me dice, bueno, pero sabrás lo que pasa con este personaje que acaba de fallecer, ¿no? Y a partir de ahí entenderás todo. Porque, ¿por qué fallece este personaje? O sea, la cabrona me soltó ahí la pregunta, porque claro, primero me dijo, ¿has visto la película, verdad? Sí. Entonces yo ahí soy imbécil, y en vez de decir, no, no, mira, no puede tal, dije, sí, sí, claro, claro. Y entonces claro, me dijo, ¿entonces sabes lo que pasa con este personaje? No te has dicho, sí, estás muerto. Bueno, no se me ocurrió otra cosa. Es decir, no, pero la vi hace mucho y entonces esos recuerdos tal, no sé qué. La vi con 12 años. Tal como acaba de ver Aladdín. Hombre, me acaba de... Era, oye... Toy Story, vi Toy Story y luego me la colmena. Me he cansado de Toy Story, ponme la colmena. El caso es que la profesora hizo así como un carraspeo como de vamos a intentar resolver este momento de vergüenza absoluta. La clase en general hundió su cabeza como diciendo, madre mía, qué mal. Yo ahí decidí que era la última vez que iba a interactuar en esa clase. Fue mi venganza personal. Y luego al final... Seguro que los demás lo lamentaron muchísimo. Bueno, no hablé con nadie de esa clase, no tenía ni más mínimo interés. Pero creo que es uno de los peores momentos de mi vida. Ya. Porque estuvo muy bien ella, tengo que reconocerlo. Ya. Estuvo fina. Sí, sí. Te expuso. Sí. Igual que hay veces que los profesores, pues, me he equivocado en este cálculo tal. Te has equivocado, jajodete. Y dicen, no, era para ver si estáis atentos. Y una mierda si estábamos atentos, la que no está atento eres tú. Pero en este caso estuvo muy... Estuvo avispada. Vamos con el siguiente consejo para verlarle un fichaje a otro club. Y en este caso vamos a hablar de aliarse con la naturaleza. En ocasiones, muchachos, pues no todo está en tus manos. Tienes que también confiar en la madre naturaleza para que te ayude. En 2010, esta historia la hemos contado más de una vez, pero había que incluirla en este vídeo. En 2010 Robert Lewandowski estaba esperando en Polonia un vuelo que le llevará hasta Inglaterra. En aquel entonces Lewandowski era un joven delantero del Lech Poznan y el Black Moon Roberts había identificado al jugador como un fichaje interesante para hacer. Según el propio Lewandowski, me encontré con Sam Malarais. Estaba en Polonia tras un partido. Me pareció que era un buen tipo y un excelente entrenador. Estaba dispuesto a fichar a un jugador joven y eso era algo novedoso para la época. Era un tipo conocido pero quiso venir hasta Polonia. O sea, a Robert Lewandowski Sam Malarais le generó una buena impresión. Bien, pues con todo haya acordado, el vuelo de Lewandowski amigos, nunca despegó por culpa de la nube de ceniza que cubrió Europa entera provocada por la erupción del volcán islandés que estáis viendo en pantalla. Eijafalakoyuyokul. Pues lo has hecho bastante bien, tengo que decir, ¿eh? Eijafiayayokul. 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 Ahí está. Eijafiayayokul. Bueno, es este volcán que veis visto, ¿vale? Todos lo conocéis, es un volcán mundialmente... Que siempre te lo cuento esto, pero... Mundialmente famoso. La única vez que he ido a Islandia, cuando nos fuimos, el tío con el que nos despedimos en el alquiler de coches, dijo, ah, bueno, os vais perfecto porque mañana mismo va a entrar a erupción el mayor volcán de Islandia. Ah, perfecto, pues me congratula. Santa Madonna, Jesucristo de Nazaret, me quiero ir. Y el tío diciendo, no, no, tranquilo, si está aquí estamos acostumbradísimos. El caso es que el Borussia Dortmund aprovechó la erupción de este volcán y por tanto la imposibilidad de Lewandowski para volar a Inglaterra para entrometerse y llegar a un acuerdo para llevarse al delantero polaco, si llega a fichar por los Black Boon Rovers no habría tenido esa carrera. No habría sido lo mismo, ¿no? No habría sido la misma carrera la de los Caminos. Pero habría sido divertido verlo. Lo que pasa es que tampoco habríamos sabido del otro camino. Habríamos dicho, joder, qué buen delantero aquel polaco de que jugaban los Black Boon Rovers, ¿te acuerdas? Con Samarades, jaja. Y ya está. Que tenemos bonus track. Hay un bonus track. Y tú dirás, porque es que si no lo van a echar la bronca en la redacción. Bonus track, pues ya que te estoy metiendo el bonus track, también te tengo que decir que otro bonus track de la media inglesa es los directos que hacemos en Twitch normalmente. Sí, hay risas en la redacción. Se nos ha olvidado hacerlo a mitad de vídeo para todos los que quedéis ahora mismo y que nos veáis solo en YouTube que sepáis que lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 hora peninsular española estamos en Twitch. Twitch, la plataforma morada. Ese es el bonus track de contenido de la media inglesa pero también hay un bonus track en este vídeo sobre consejos para robar fichajes. Si vas a robar un fichaje, asegúrate, asegúrate de que realmente está fichado o no está fichado. Asegúrate de su situación. Aquí vamos a recordar la historia que le sucedió a Didi Hammann, el centrocampista alemán, que todos recordáis por su etapa en el Liverpool pero que luego fichó por el Bolton. Fue una etapa corta en el Bolton que duró un día. Una etapa breve. Fue una etapa breve. Intensa. Fue una etapa breve. Un día. Un día. En julio de 2006 Didi Hammann fichó por los Trotters, por el Bolton. Pero al día siguiente el club publicó un comunicado diciendo que el alemán había cambiado de opinión y se iba a otro club. Siendo ese otro club, el Manchester City. ¿Vale? Didi Hammann dijo ¡Ey! Ya me he cansado de mi etapa en el Bolton. ¿Qué le dije en el Bolton? Didi, llevas un día. Me canso rápido. Me canso rápido. Me canso rápido. Me canso rápido. Mira, ahí está. Y se fue al Manchester City que leemos pues en el Manchester City. Años más tarde el presidente del Bolton en la época Phil Garside contó en TalkSport lo que realmente había sucedido. Y aquí viene la parte importante. Al día siguiente de fichar por nosotros se quiso ir a otro club. Pero de lo que nunca nadie se dio cuenta es que nosotros no llegamos a firmar los documentos. Increíble. Los guardamos directamente en un cajón. Es decir, el otro tipo firmó venga a ver a los documentos y tal, no sé qué. Luego aparece Hammond y nos dice que se quiere ir al Manchester City. Así que le vendimos sin haberle llegado a fichar. Recibimos 400.000 libras del Manchester City por un jugador que nunca llegamos a fichar. Podría haber sido libre. Claro. Así que si queréis virlar un fichaje aseguraros si está fichado por alguien o no. Bravo. Bravo Manchester City. Bueno, bravo Bolton. Bravo Bolton. Bravo Bolton. Bravo Bolton. Muy bien. Cobrando 400.000 libras como unos campeones por un futbolista que no tenían. Y para despedir este vídeo es como ¿a quién fue? Perdona, ¿a quién fue que el otro día metieron en la... El otro día no. Que hablamos de Repka. Toma Repka que vendió un coche que tampoco era suyo. Lo que pasa es que él lo hizo mal. Le metieron en la cárcel y el Bolton lo hizo bien y se llevó 400.000 libras. Son unos genios. No, son unos genios. Para cerrar este vídeo Repka, aprende del Bolton, hombre. Para cerrar este vídeo y cumplir con lo que habíamos prometido al inicio del mismo ¿qué dijo el Manchester City al enterarse de esta historia? Estaban los directivos del Manchester City de la época escuchando Toque Sport y entonces Phil Garcett contaba eso. No, no, no. No, no, no. Los directivos del Manchester City se quedan así, atónitos, quedan miedo y dicen ¡A la mierda! Hazte miembro de la media inglesa y por el precio de un café al mes disfruta de un montón de contenido exclusivo. ¡Sueve! ¡No se veas nada de esto de nuevo!